La luz está yendo y oye que hora, a las 10, a las 11 de la noche, y la mandan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, yo pienso que son algunos. En el sector 30 de mayo, específicamente en la calle Hermanas Mirabal, están desesperados por las largas tandas de apagones. Zulisa Tavares nos cuenta. Los constantes y prolongados apagones mantienen en estado de intranquilidad a los residentes de la 30 de mayo, aseguran que los mismos ocurren en las noches y madrugadas y que con las altas temperaturas, muchas personas de edad avanzada se han visto perjudicadas de salud. Bueno, por aquí, últimos 3, 4 meses atrás, la luz está yendo y oye que hora, a las 10, a las 11 de la noche, y la mandan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, yo pienso que es un abuso. Todavía se la pueden llevar, pero ya va a estar temprano. Un abuso y va a ser a las 10 y a las 11 de la noche, con otro color que están haciendo. Por aquí, muchísimos viejos se han muerto de infarto y todo eso, y es por eso, es por los calores, es por más nada. Ahora mismo yo estoy en reclamo, porque me llegó 12 mil. Yo tengo viviendo aquí 3 meses, yo compré esta casita ahí, y la primera factura me llegó 12 mil. Estamos en pleno 2024, hay que cambiar todo eso ya. Yo pensaba, cuando yo era niño, me dijeron que en 2024 van a haber carros volando, y todavía se va la luz, fue increíble, todavía se va la luz, es increíble eso. La luz se va de madrugada y ya tú sabes, unos tiempecitos. Se van de madrugada, 4 horas prendidas, sin luz. Muy peor. Antes no se iba la luz, todo bien, todo bien, pero ya la luz es un lío. Ya uno tiene que salir de madrugada para la calzada, porque no aguanta. Asimismo, residentes aseguran que también le está perjudicando los cúmulos de basuras y la contaminación que la misma ha provocado. Estos apagones y la basura están arropándonos también, la basura está arropándonos, pero esto está difícil. Ellos llegan aquí dos veces al mes, y todo eso está lleno de basura. Caminando la calle, tú lo que ves, basura, basura.